Patria Libre y Soberana Compañero Correa Es un pueblo el que te sigue Inspiras tú la confianza Y la esperanza perdida Compañero Correa Tú eres grito en el silencio La voz que calla el pobre Que ahora es libre como el viento La opresión de un sistema Nos ha negado el progreso Ahora tiemblan de miedo Los que han vivido de eso Levanta las manos hermano ecuatoriano Hemos encontrado el camino Progreso y libertad Todos juntos como hermanos Vamos, vamos por buen camino Sabíamos que un día Usted compañero llegaría Sabíamos que un día Usted compañero llegaría Nada para nosotros Todo para la patria Para la patria el amor El esfuerzo y la constancia Para la patria la fe La razón y la esperanza Para nosotros La paz de haber cumplido con la patria Más de 13 millones De ecuatorianos ya cansados Con sus sueños han jugado Los burócratas dorados Compañero presidente Usted salió de las masas Sabe lo que sufre el pobre El enfermo, el indigente Compañero Correa Quienes cantan son soldados Que luchan honradamente Para llevar a la mesa un bocado Combatientes patriotas Que patriotismo emana Son los que forman parte De la gran revolución ciudadana Levanta las manos Hermano ecuatoriano Hemos encontrado el camino Progreso y libertad Todos juntos como hermanos Vamos, vamos por buen camino Sabíamos que un día Usted compañero llegaría Sabíamos que un día Usted compañero llegaría La patria ya es de todos Viva la revolución ciudadana Nuestra revolución ciudadana No la para nadie Ni la para el guerra Hasta la victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.